Jesús te ama Aleluya Me dices que me amas cuando escucho yo oye Me dices que me amas y me amas de fiel Lo dices sin palabras con las olas del mar Me dices a la mañana con mi despertar Me dices que me amas cuando escucho yo oye Me dices que me amas con el atardecer Lo dices sin palabras con las olas del mar Me dices a la mañana con mi respirar Me dices que me amas y que conmigo quieres estar Me dices que me buscas cuando salgo yo a pasear Lo dices sin palabras con las olas del mar Lo dices sin palabras con las olas del mar Me dices que me amas y que conmigo quieres estar Lo dices sin palabras con las olas del mar Que ha hecho lo que hiciste para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Alégrate porque él vive Me dices que me amas y que conmigo quieres estar Me dices sin palabras con las olas del mar Me dices que me amas cuando veo la cruz Sus manos extendidas así tan grande es su amor Lo dicen las heridas en sus manos y pies Me dices que me amas una y otra vez Me dices que me amas cuando veo la cruz Sus manos extendidas así tan grande es su amor Lo dicen las heridas en sus manos y pies Me dices que me amas una y otra vez Me dices que me amas y que conmigo quieres estar Me dices que me buscas cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que hiciste para llamar mi corazón Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dices que me amas y que conmigo quieres estar Me dices que me buscas cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que hiciste para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Estás aquí Vemos tu mover Te adorando en mi Te adorando en mi Te adorare Te adorare Estás aquí Vemos tu mover Te adorare 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 Míralos Míralos Abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Y Dios Así eres tú Míralos Abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Y Dios Así eres tú 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 No podemos verte con los ojos humanos Jesús Pero podemos ver lo que estás haciendo Aleluya Aunque no pueda ver Estás sobrando Aunque no pueda ver Estás sobrando Siempre estás Siempre estás Siempre estás Sobrando Siempre estás Siempre estás Siempre estás Sobrando Aunque no pueda ver Estás sobrando Aunque no pueda ver Estás sobrando Siempre estás Siempre estás Siempre estás Sobrando Siempre estás Siempre estás Siempre estás Sobrando Míralos Abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Míralos, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Míralos, abres caminos, cumples amores 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 Me diste una razón para morir, me diste una razón para vivir Y cuando no podía yo creer, no fuiste mis ojos en la oscuridad Me diste una razón para morir, me diste una razón para vivir Y cuando no podía alcanzar, ayer estabas tú ¿Para qué? ¡Para levantarme! ¡Ahí se saluda! ¡Ahí se saluda! Como pudiste mirarlo mejor, en mi vida ya nada era bueno Comparaciones que yo he tenido Y los errores que yo he cometido, avergonzada prefiero esconderme Me diste una razón para morir, me diste una razón para vivir Y cuando no podía yo creer, tú fuiste mis ojos en la oscuridad Me diste una razón para morir, me diste una razón para vivir Y cuando no podía alcanzar, ayer estabas tú Para levantarme Fuerte aplauso Ahí nomás quédense, ahí nomás quédense Vamos a ir con el trencito A ver quiénes se suman ahí a disfrutar con los novios Ven Espíritu, ven Haz lo que quieras hacer Y derrama, oh Dios Ve una nueva unción Sobre esta nación Con las palmas a gozar, robo en el Espíritu Santo Ven Espíritu, ven Haz lo que quieras hacer Y derrama, oh Dios Ve una nueva unción Sobre esta nación Ven Espíritu, ven Haz lo que quieras hacer Y derrama, oh Dios De una nueva unción Sobre esta nación Abre los cielos Dios Y derrama tu lluvia de gloria Abre los cielos Dios Y derrama tu lluvia de gloria Abre los cielos Dios Y derrama tu lluvia de gloria Aquí Abre los cielos Dios Y derrama tu lluvia de gloria Abre los cielos Dios Y derrama tu lluvia de gloria Abre los cielos Dios Y derrama tu lluvia de gloria Aquí Al humbrito de júbilo Al Señor Ven Espíritu, ven Haz lo que quieras hacer Y derrama, oh Dios De una nueva unción Sobre esta nación Ven Espíritu, ven Haz lo que quieras hacer Y derrama tu lluvia de gloria Sobre esta nación Abre los cielos Dios Y derrama tu lluvia de gloria Abre los cielos Dios Y derrama tu lluvia de gloria Abre los cielos Dios Y derrama tu lluvia de gloria Aquí Abre los cielos Dios Y derrama tu lluvia de gloria Abre los cielos Dios Y derrama tu lluvia de gloria Abre los cielos Dios Y derrama tu lluvia de gloria Aquí Toda la honra y la gloria para ti, Jesús Seguimos alabando al Señor con todo el gozo ¿Sabías que Jesús te ama? Dile que está a tu lado, Jesús te ama ¡Dale un grito de júbilo! ¡Aleluya! Me dices que me amas cuando escucho llorar Me dices que me amas cuando escucho llorar Me dices que me amas cuando escucho llorar Me dices que me amas con el atardecer Lo dices sin palabras con las olas del mar Me dices a la mañana con mi respirar Me dices que me ama y que conmigo quieres estar Me dices que me amas como escucho llorar Me dices que me buscas cuando salgo llorar Me dices que me usas cuando escucho llorar Me dices que me buscas cuando llorar Llegado yo a Salt Que ha hecho lo que hiciste para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón ¡Alégrate porque él vive! Me dices que me amas cuando veo la cruz Sus manos extendidas, así tan grande su amor Me dices que me amas una y otra vez Me dices que me amas cuando veo la cruz Sus manos extendidas, así tan grande su amor Me dices que me amas una y otra vez Me dices que me amas y que conmigo quieres estar Me dices que me buscas cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que hiciste para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dices que me amas y que conmigo quieres estar Me dices que me buscas cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que hiciste para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón ¡Dale el mejor aplauso al Señor! ¡Dale el mejor aplauso al Señor! ¡Él se merece toda la gloria y toda la honra! ¡Solo para Él! ¡Vamos a seguir danzando y alabándole al Señor con todo el gozo! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Estamos de fiesta! ¡Ha llegado el P.T. Conce! ¡Vamos! ¡Alumbrito de Juvino! ¡Ey! Estamos de fiesta, ha llegado el día de Pentecostés vamos a celebrar En avivamiento, fuego desde el cielo, Espíritu Santo que tú derramarás Estamos de fiesta, ha llegado el día de Pentecostés vamos a celebrar En avivamiento, fuego desde el cielo, Espíritu Santo que tú derramarás Brinca, 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 si te tocó el Señor Gira, 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 que el fuego ya cayó Brinca, 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 si Jesús te tocó Gira, 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 que el fuego ya cayó Brinca, 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 si Jesús te tocó Gira, 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 que el fuego ya cayó Brinca, 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 si Jesús te tocó Gira, 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 que el fuego ya cayó Brinca, salta y danza para él Estamos de fiesta, ha llegado el día de Pentecostés vamos a celebrar En avivamiento, fuego desde el cielo, Espíritu Santo que tú derramarás Estamos de fiesta, ha llegado el día de Pentecostés vamos a celebrar En avivamiento, fuego desde el cielo, Espíritu Santo que tú derramarás Brinca, 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 si Jesús te tocó Fuego, fuego, fuego del cielo ¿Dónde está el gozo? Dale tu mejor aplauso al Señor Seguimos alabando al Señor con todo el gozo Acá quiere un sapuca y en cristiano, bien fuerte ¡Eso! ¡Alegrate! ¡Oh, qué alegría llegó el Pentecostés! El fuego santo ha comenzado a descender ¡Oh, qué alegría llegó el Pentecostés! El fuego santo ha comenzado a descender No hay tristeza que aguante ¡Demonios tienen que salir! El fuego santo cayendo Hacia la iglesia a fluir No hay tristeza que aguante ¡Demonios tienen que salir! El fuego santo cayendo ¡Hacia la iglesia a fluir! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, qué alegría llegó el Pentecostés! El fuego santo ha comenzado a descender, oh que alegría, que golpe te cosqué, el fuego santo ha comenzado a descender No hay tristeza que aguante, demonios tienen que salir, el fuego santo cayó hacia la iglesia fluir No hay tristeza que aguante, demonios tienen que salir, el fuego santo cayó hacia la iglesia fluir Ya nunca hay cristianos, alzando para el grito ¡Dale tu mejor aplauso al señor! Aleluya Cristo vive Cristo vive Cristo vive Me puedo asegurar, porque es lo que tome, es la mandala Cristo vive En cada lugar, con mis muchachos, soy que me ama Vente, te quiero presentar a mi Dios, yo sé que yo quiero esta muerta, yo sé que mi vida no es para un día Que no te toque, no te deseas, yo sé que para la luz no te deseas Que no te deseas, que no te deseas, yo sé que me hagas, quién lo soy, no te deseas, yo sé que résume talás, yo sé que mi cámara es gigante, yo sé porque el mundo que Hashime es mí, es la mandala Mi amor, mi amor, mi amor 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 Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor 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 Mi amor Mi amor Mi amor, mi amor 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 Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor No dejo mi interpretación, porque sé cuando me amas, la vida me da, como las graves, y esa canción no te vas a ver. No me busco un instrumento, aunque me pierda el sol, pero sobre todo en los silencios, cuando me empiezo a perder, la vida me da, como las graves, y esa canción no me da, como las graves, y esa canción no te vas a ver. No me busco un instrumento, aunque me pierda el sol, pero sobre todo en los silencios, cuando me empiezo a perder, la vida me da, como las graves, y esa canción no te vas a ver. No me busco un instrumento, aunque me pierda el sol, pero sobre todo en los silencios, cuando me empiezo a perder, la vida me da, como las graves, y esa canción no te vas a ver. No me busco un instrumento, aunque me pierda el sol, pero sobre todo en los silencios, cuando me empiezo a perder, la vida me da, como las graves, y esa canción no te vas a perder, la vida me da, como las graves, y esa canción no te vas a perder. No me busco un instrumento, aunque me pierda el sol, pero sobre todo en los silencios, cuando me empiezo a perder, la vida me da, como las graves, y esa canción no te vas a perder. No me busco un instrumento, aunque me pierda el sol, pero sobre todo en los silencios, cuando me empiezo a perder. No me busco un instrumento, aunque me pierda el sol, pero sobre todo en los silencios, cuando me empiezo a perder. No me busco un instrumento, aunque me empiezo a perder. No me busco un instrumento, aunque me empiezo a perder. No me busco un instrumento, aunque me empiezo a perder. El Santiago Montenegro, como dice, el discípulo de la hermana Cintia, que son las chicas de su dedo, vamos, como dijo la Cintia, ahí. ¿Sentiven, to half? ¿Sentiven, to half? ¿Para la στη Cosme? ¿Para mi viejo Alejandro Alfonso? ¿Para mi viejo? ¿Para mi viejo? ¿Para mi viejo? a todos sus seguidores que son castigal sean brazos o policía en la gente vamos a hacer esta canción ¿qué te va? ¿cuál? ¿está bien? ¿está bien? ahí está a ver si se juega en esta canción si, 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 si bien listo si, si, si si, si, si si, si si, si, si si, si claro que si bueno, bueno, bueno y esas patas ayudan a la gente, vamos si, si, si para toda la gente linda de resistencia esternos para la gente si, si 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 Quiero decirte, que Cristo te llama. Cantamos todos juntos, dice, vuelve pronto a reír esta ley, pero solo aquí te agradezco. Como dice, arrepiéntete, vuelve pronto a reír esta ley, pero solo aquí te agradezco. Salir y alabanza, un pulso. Para los demás, por la llave que no se le pide al cielo del Señor. Para la vida, mi 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 vida. De gente tan triste, te encuentras cansado. Por mucho es un solo, Cristo está a tu lado y hoy quiere ayudarte. Salir y alabanza, un pulso. Si hoy te desviles, Jesús, y vuelves a Cristo. Él va a sanarte y va a durarte en esta noche, toda mi miseria y tanta sinceridad. ¿Cómo hiciste? Salir y alabanza, un pulso. Vuelve pronto a reír esta ley, pero solo aquí te agradezco. Salir y alabanza, un pulso. 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 Y cerramos con esta canción que dice Jesucristo vuelve Vamos Javito, que hay Javi para rato Insiste, Marco Willy, Brian No Fuerte un aplauso para todos Fuerden aplausos para todos los músicos Brian, el popular Willy Nuestro hermano El güerista Raulito También para Esteban Que está ahí atrás haciendo el aguante A Kiko Y a Santi Y también al camarógrafo De Andro Mientras que está O sea, ellos están hablando de mí Mientras que está haciendo Los pasos ahí por ahí Si usted ve que se mueve la cámara es porque está haciendo los pasos Esos pies Están tan acostumbrados Esos pies Esta canción que suena y dice así Vamos Jachos Es un chico verde Vamos Jachos Vamos Jachos Vamos Jachos Vamos Jachos Y es un chino donde está Y dice así, vamos, vuelve a Jesucristo, vuelve, a su pueblo que va a estar, en un lugar en el cielo, que te repetirá. Vuelve a Jesucristo, vuelve, a su pueblo que va a estar, como el Señor de tu vida, para que no te abrazar. Vuelve a Jesucristo, vuelve a Jesucristo, vuelve, a su pueblo que va a estar, como el Señor de tu vida, para que no te abrazar. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo sé yo en mí Tengo un amor Que Dios me dio Y no me lo puedo olvidar Y quiero que sí Que en mí En todo mí Caminar El ritmo y el sabor de Tengo un amor Que Dios me dio Y no me lo puedo olvidar Y quiero que sí Que quiero Dominar Caminar ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Qué buena! Fantástica La oportunidad de poder compartirlo con todos Gente bendecida Gente linda Qué bueno tener la radio Qué bueno tener estos medios de comunicación Toda la bendición de Dios ¡Adiós! Hay momentos en la vida Que no podemos enfrentar ¡Ajá! Cienes dos ansias que no te dejan caminar Pero llegaste tú Con tu gran amor Y tengo un amor Que Dios me dio Y no me lo puedo olvidar Y quiero que seas tú Que en mí En todo mí Caminar ¡Ajá! Tengo un amor Que Dios me dio Y no me lo puedo olvidar Y quiero que seas tú Que guíe en todo mí Que guíe en todo mí Caminar ¡Ajá! 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 ¡Todo junto! ¡Ajá! ¿Cómo decimos? ¡Todo junto! ¡Todo junto! ¡Todo junto! ¡Tengo un amor! ¡Dice! Y tengo un amor Que Dios me dio Y no me lo puedo olvidar ¡Dice! Y quiero que seas tú Que guíe en todo mí Caminar ¡Una más! ¡Dale! Y tengo un amor Que Dios me dio Y no me lo puedo olvidar Quiero que seas tú Que guíe en todo mí Caminar ¡Dice! Fantástica oportunidad De poder compartir Con todos ustedes La muy buena música Por lo menos para nosotros Grupo Génesis Desde Fontana Compartiendo con Radio Esplendor Y toda la bendición de Dios Para todo el equipo Para todos los técnicos Para las personas Que van a trabajar Seguramente con muchísimo esfuerzo Para poder llevar adelante La programación Así que muchas bendiciones Para todos Nosotros seguimos Y no queremos perder el tiempo Y hacemos Estos temas musicales Y esto sigue Con todo el sabor Para todos ustedes Génesis Armando En el teclado Tema titulado Precioso Jesús Y lo canta Génesis Para contemplar tu obra en la cruz De tu amor derramado Y todo por mí Y como dice Con gratitud yo me quiero acercar Solo tengo mi vida Aceptala No sé cómo expresarme Ante tu hermosura Bodeada de gloria Y poder A sonar A sonar Necesito decirte Lo que siento ahora Me acerco a ti Al santo lugar Y las palmitas Arriba Precioso Jesús Precioso Jesús Mi Redentor Mi Amado Señor Es todo para mí Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás junto a mí Y esto sigue Sigue, sigue, sigue Los enganchaditos Génesis Compartiendo Buena música Con todo el sabor Y las palmitas bien arriba Y lo cantamos Hoy Una nueva oportunidad Una nueva oportunidad El ayer es pasado Mañana, futuro Y todo lo que quiero Suena, suena, suena Y siempre amas Para conocerte un poco más Sí, señor Para estar de tu lado Agarrado a tus manos Sin miedo a este mundo Y viviré Cada día como si fuera el último Disfrutaré Cada día como el primero Te entregaré Todo lo que soy cada mañana Cuando sale sol en mi ventana Voy a buscarte Encontrarte En tu pecho En recortarme Mirarte Abrazarte En mi vida Regalarte Cada día Empezar De nuevo Voy a seguirte Y amarte Y vivir para adorarte En tu club Renovarme Y seguirte Sin casarme Cada día Empezar Y eso sigue Sabor Con todo el sabor Buena música Buena música Para ti Millón De crisis Y tengo Una nueva ilusión Es que escribir Esa canción Y dedicarte Solo a ti A ti Jesús Mi Jesús Y desde hoy Te doy mi corazón Y no puedo vivir Sin tu amor Y sin embargo Ritmo Ritmo Sabor Todo el sabor Quiero presentarles Ser parte De todo esto Estamos muy felices Que desde Chaco Podemos transmitirle A todos ustedes Lo que nosotros hacemos Dios bendiga mucho Sus vidas Radio Esplendor Dios bendiga mucho Su vida Para siempre Dios le bendiga mucho Chau chau